Cuando era chico, la navidad era el mejor momento del año. Una semana antes, le hacíamos la carta a Papa Noel pidiéndole lo que íbamos a querer ese año. Y en la tele pasaban especiales navideños. Doctor Zeus, la navidad de Charlie Brown, Batman 2 y la película más navideña de todas, Mi Pobre Angelito. ¡Bua! Como quisiera ser Macaul y Colkin. Debe ser el chico más feliz del mundo. Como que sentía que después de las fiestas iba a mejorar todo mágicamente. Me daba la impresión que la navidad tenía ese poder. La noche de navidad la pasábamos en la casa de mis tías y más tarde venían mis abuelos. Cuando se hacía en las 12, íbamos todos al patio tirar un globo aerostático de papel y ver los fuegos artificiales. Y cuando volvíamos adentro, ya estaban los regalos en el arbolito. No había nada de lo que había pedido en la carta, pero estaba todo re bueno. Esa navidad me habían regalado el Hino Tori. Pero mientras jugabas me quedé pensando. ¿Cómo Pingo hizo Papa Noel para entrar a la casa? Si todas las ventanas tienen reja y chimenea no tenemos. Y lo hace todo en el ratito en el que salimos al patio. Sería re loco agarrarlo justo cuando está dejando los regalos. ¡Papa Noel! ¡Ah, pero la puta madre, pendejo, me hiciste cagar todo! Oh, pero para eso tengo que esperar hasta el año que viene. Aunque también, si no puedo ver a Papa Noel, podría pillar a los Reyes Magos. Son tres, así que es más difícil que no los vea. Así fue que ese enero decidí que iba a quedarme despierto para pillar a los Reyes Magos. Les dejé el agua, el pasto y los zapatos y me fui a costa. Espere que todos durmieran. Y me levanté. Y me quedé escondido ahí abajo de la mesa. Nadie podía verme desde ahí. No había nada todavía. No deben ser tan puntuales como Papa Noel. No deben ser tan puntuales como Papa Noel. Me estoy haciendo pi. ¿Y si cruzo rápido el baño y vuelvo? No, ya veo que justo me ven y no me dejan ningún regalo. Ay, pero me estoy meando. ¿Qué pasa? Bueno, voy rápido y sin prender la luz. Va a venir el miquilo a la noche y te va a hacer re cagar. Oh, qué culiao. Justo me vengo a acordar de eso. Todos flotan. Todos flotan. Y cuando tú estés aquí conmigo, también flotarán. Es un Rey Mago. ¡Existen! ¿El Papi? ¡Manguyo mal a la empuna! ¡Manguyo mal a la empuna! Y así me enteré que Papa Noel y los Reyes Magos no existen. Pero bueno, me habían regalado una pistola de Robocop y el Mario McDonald. Y preferí no decir nada sobre lo que vi. Si saben que ya no creo, me van a dejar de regalar cosas. Y quiero estirarlo lo más que se pueda. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.